En la ciudad de Nueva Guinea, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, realizaron coloridos desfiles de carrozas con chicheros y las candidatas a Reina del Cacao 2023. Hoy en Nueva Guinea, en la alegría de vivir en paz, vivir en revolución, estamos desarrollando el festival departamental del cacao y hemos iniciado con un hermoso y colorido carnaval con carrosas que hemos arreglado. Y que son alusivas al rubro del cacao, con chicheros, con esa alegría y esa vistosidad que caracteriza a este municipio de Nueva Guinea recorriendo las calles. Los productores y las familias disfrutaron con el inicio del festival departamental del cacao, seguido de la elección del Sistema de la Reina del Cacao. Bueno, primero que todo agradecer al excelente gobierno porque ha promovido el empoderamiento de la mujer femenina, porque a través de este maravilloso evento es que a nosotros nos damos a conocer ante esta maravillosa comunidad, como lo es Nueva Guinea. Promover el talento y sobre todo darnos a conocer a nivel nacional en este concurso como lo haré yo, para mí será un gran honor y un privilegio poner en alto a Nueva Guinea. Y agradecer a mis familiares, a las personas que nos vinieron a apoyar de distintas comunidades y de distintos lugares de Nueva Guinea. Muchas gracias. Una actividad muy hermosa donde se ha elegido la Reina del Cacao acá en Nueva Guinea, una zona, un municipio donde se produce cacao desde hace muchísimos años. Aquí el cacao ha sido un cultivo histórico que se está volviendo a retomar y qué bueno, verdad, con esta actividad donde se ha electo a la Reina del Cacao que nos va a representar en Matagalpa próximamente. Y le deseamos mucho éxito y felicitamos y agradecemos a las jovencitas que han participado como candidatas a Reina del Cacao en nuestro municipio. Rubén Martínez, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.